Carrizosa ha confiado en Artecoin... ...para hacer realidad su proyecto de renovación de alumbrado exterior... ...mediante su servicio PEMIS... ...Plan Estratégico Municipal de Inversiones Sostenibles. Desde Artecoin hemos sido los encargados de la organización del proyecto... ...y la dirección de las obras de renovación de las instalaciones de alumbrado público del municipio. El proyecto, que cuenta con un presupuesto inicial de 421.800 euros... ...fue resuelto favorablemente por el IDAE... ...y su intensidad de financiación de subvención a fondo perdido... ...es de un 80% mediante fondos FEDER de la Unión Europea. Este proyecto ha sido financiado con fondos FEDER... ...y con estas actuaciones se han conseguido unos ahorros energéticos y económicos... ...superiores al 60%, además de adecuables instalaciones a la normativa vigente. Este proyecto, que nace con la voluntad de suponer un importante ahorro... ...para el Ayuntamiento de la localidad... ...una mejora del medio ambiente y menor contaminación lumínica. Había varios objetivos que teníamos previstos con este cambio de alumbrado público... ...el cambio de LED de nuestro alumbrado. El principal, pues el ahorro económico... ...que va a suponer para el municipio en el gasto de luz mensual... ...más hoy en día con esos precios que tenemos de la luz. Y luego está la contaminación lumínica... ...que también, de manera medioambiental... ...pues es una manera de contribuir con esa contaminación... ...reduciendo las emisiones de CO2 a la atmósfera. Se ha actuado en la totalidad de los puntos de luz del municipio... ...y en los siete centros de mando. 716 puntos de luz que han pasado a tecnología LED... ...más eficientes que incluyen driver con regulación. Los trabajos principalmente han conseguido... ...en la renovación de las luminarias antiguas... ...por una más moderna de tecnología LED y más eficiente. Se ha llevado una actuación en siete cuadros de mando... ...en los cuales se ha instalado la telegestión. Esto le permite al ayuntamiento poder actuar... ...sobre las luminarias instaladas para regular el flujo luminoso. Se ha apostado por la sostenibilidad y la eficiencia energética... ...por eso, se ha ejecutado un proyecto integral. Con esta actuación, se disminuirá la potencia de 93,75 kilovatios... ...a 31,92 kilovatios y se conseguirá un ahorro energético... ...estimado del 65,95%. En lo referente al patrimonio, se han cambiado todos los focos... ...que iluminaban en la iglesia... ...y también se ha instalado una iluminación ornamental... ...en la fachada del ayuntamiento. Con ella hemos conseguido meter distintos colores... ...para poner banderas, tiene incluidas las banderas de Castilla-La Mancha... ...la bandera del pueblo, que es la que está puesta ahora mismo... ...la de España. Se han instalado distintos tipos de luminarias... ...según su ubicación, viales, clásicas y ornamentales... ...obteniendo una disminución del consumo energético... ...de 170.815,90 kilovatios hora año... ...al pasar de un consumo actual de 272.621,44 kilovatios hora año... ...a un consumo futuro de 101.805,64 kilovatios hora año. Se ha conseguido una disminución en las emisiones de CO2... ...de 65,76 toneladas anuales. De camino a la sostenibilidad y la eficiencia energética.